Hoy decidí romper el silencio y les voy a contar de la vez que David Cepeda me metió mano. David Cepeda me metió malo. Como ustedes sabrán, yo trabajé en una novela como Extra que se grabó aquí en mi ciudad, que es Abismo de Pasión. Estuve trabajando un tiempo, pero entre los llamados que yo tuve, tuve uno muy en particular. Tenía llamado tempranito, como eso de las 7 de la mañana, entonces a mí me levanté súper temprano, así con toda la actitud. Entonces, pues yo estaba ahí desde muy temprano y empezaron a transformar todo. Pusieron el restaurante, pusieron la comida, sacaron los platos, porque pues ellos quedaron con todo lo que se llama utilería y si me conoces el término, la utilería es todo lo que tú utilizas en una escena. Puede ser de teatro, televisión, etcétera. En este caso eran sillas, mesas, vasos, cubiertos, ya saben porque era un restaurante. Llegaron con la comida que se veía, la verdad, muy rica y era tempranito, entonces yo no había desayunado y todo se veía como que muy delicioso. Pero el caso es que los que eran los actores de la novela llegaban como que un poquito más tarde y nos hacían el llamado como para ubicarnos, para que viera qué ropa traíamos, si había que retocarnos algo del maquillaje o algo así, o sea, te daban indicaciones. Yo cargaba con ropa, maquillaje, todo, ya saben, para producirme yo mismo. El hecho es que cuando llegó la gente que veía a los extras, que es los que acomodaban a los extras, empezó a seleccionar a las personas conforme estaban vestidas. Afortunadamente fui de los primeros a los que seleccionaron, pasó el que seleccionaba a los extras y llegó como que, tú, niño, vente para acá. Y me dijo, párate aquí, bla, 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 bla. Y en eso llegan los actores, que en este caso eran Angelique Boyer y era David Cepeda. Bueno, el caso es que David Cepeda llegó, agarró su libreto y se sentó en una de las mesas del restaurante, que era un restaurante, y estaba leyendo su libreto, ¿no? Entonces llegó esta persona, la encargada de reparto, y me agarró y me dijo, hey, tú, vente para acá. Pues yo me fui, ¿no? Muy evidente, ya saben cómo soy. Y me fui a donde me dijo él y me dijo, ven, siéntate aquí. Y justo me sentó junto a David Cepeda. Por mi mente pasó, dije, claro, estoy grabando junto a David Cepeda, que es el protagonista de la novela, y voy a estar junto a él. Entonces voy a salir a la tele, voy a salir como que muy cerquita. Y dije, no, pues si estoy adelante, voy a salir así en toda mi gloria, me van a ver, me van a dar mi premio telenovelas, así por mejor actor de reparto. Y yo me venía así con mi premio en la mano. Entonces yo, yo me hice una telenovela en la cabeza y dije, sí, voy a grabar novela, me van a ver y todo el mundo va a decir, ay, sí, vas a ser la próxima estrella juvenil de Televisa. Y vamos a grabar RB de Raúl y ya me veía cantando así, mientras mi mente viaja, ¿dónde tú estás? Y ya saben, yo me veía haciendo novelas. Después de que yo me hice toda mi novela mental, me senté y estaba David Cepeda. Y obviamente no pensé como que, hola David, ¿cómo estás? O sea, no llegué como que a platicar con él ni nada. Entonces David Cepeda estaba como que leyendo y estaba sentado así como, o sea, normal, así como sentado. No nos dejaba anunciar el teléfono celular y tampoco en esa época yo tenía un teléfono así como que súper guau para que sacara las súper fotos. La cosa es que me senté junto a este hombre y él seguía leyendo. Y de pronto agarra el libreto y levanta la vista y me dice, hola. Y yo le dije, hola, buenos días. Y le sonreí, pues, como a todo mundo. Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Te pareces a Carlos Baute? En ese momento quedé en shock, así como que, ¿cómo? Así, ajá, gracias. Ay, soy súper fan. Algo así le dije una tontería. Porque yo, sí, soy súper fan. Tengo todos sus discos. Algo así. Eso le había sacado creo que uno. No, la verdad es que no sé por qué solo conocía la canción de Colgada en Tus Manos. Que justamente en esas épocas como que estaba de moda. El caso es que platicamos como dos minutos que fue así como que súper corto. La verdad no creo que hayamos platicado más de cinco minutos. Y fue así como que ¿cuánto tiempo llevas? Cosas así como que muy random como para ser, pues, cordial, ¿no? O sea, me imagino que su intención era ser cordial conmigo. Y súper sí, o sea, nunca fue grosero ni nada. El caso es que me dijo, voy a seguir leyendo mi libreto. Y le dije, ok, le dije, ¿no? Entonces él leía su libreto y yo seguía sentada así como. O sea, porque no sabía si de verdad él iba a estar sentado en la escena. O yo iba a tener que decirle algo en la escena. Porque no había recibido ninguna indicación. Solo me dijeron, ve y siéntate ahí. Pasó el tiempo y habrá pasado que les gusta. Estuve estaré sentado junto a él como unos diez minutos. Porque literal, él seguía repasando su libreto. Y yo, pues, nada más estaba como sentado viéndolo. Y como que movía la cara. Y luego las otras personas que estaban en ese día de llamado. Las personas que no habían sido seleccionadas para este llamado justo. Me decían como, o sea, como que se me quedaban viendo. Y me decían así como que, ¿qué te dice? O no sé, entonces como que... Y estaba como que a un metro de las personas, ¿no? La cosa es que alguien de producción llamó a David Cepeda y le dijo, David Cepeda, vente para acá. Y entonces el hombre se paró y me dijo, ¿me puedes hacer un favor? Y yo le dije, y luego, luego, claro. Sí, claro, dime qué quieres, yo te puedo ayudar, lo que necesites, ¿no? Y por mi cabeza dije, claro, si quieres yo, te echo aire. O te... 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 Me echo para atrás y me puso, o sea, me metió en la espalda y entre la espalda y la espalda baja. No me metió la mano en la ropa ni nada, entonces tampoco se emocionen. Pero el hombre me puso el libreto aquí atrás de la espalda. Cuando me puse el libreto atrás, yo solo vi, o sea, me acuerdo como que vi de rojo a las personas que me estaban mirando, que me decían, claro, como que, ¿qué te dice? Y así como que hicieron así como... O sea, yo dije, Dios mío. Porque se me acercó y justamente cuando me dijo, me haces un favor, no sé qué, cuando me hacía este movimiento de ponerme en la espalda del libreto, como que quedó cerca de mí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues estábamos cerca porque estaba sentado junto a él. No es que se me haya insinuado ni nada de esos brincos. Y era uno, ¿verdad? La cosa es que me dijo, ¿me guardas esto, por fa? Me dijo, no te muevas. Entonces, me colocó prácticamente para que yo no me moviera. Y él fue a grabar su escena y, lamentablemente, no grabó su escena junto a mí, sino que estaba sentado ahí porque estaba ensayando su libreto. O sea, no ibas a grabar junto a mí, no iba a salir yo en las premiaciones de premios telenovelas. No me iban a dar novela, no me iban a dar nada de lo que yo me imaginé y de la novela que me hice en mi cabeza. Y ya no iba a haber R.B. de Rawl y nada de esas cosas. El caso es que yo me quedé así como que... Y como era una escena de restaurante, por lo general, cuando hacen las escenas, la escena se vuelve a repetir. La comida estaba buena, pero había un problema, que la habían puesto desde las 7 de la mañana. Y los platos y los vasos, que son todos de utilería, pues no estaban del todo limpios. De hecho, mi vaso como que tenía una cosita verde, entonces tampoco me daba como que mucha confianza comer. Yo no me imaginé, yo no me imaginé que lo fueran a tener limpio justo para la escena de la comida. La comida estaba buena, pero estaba puesta desde las 7 de la mañana que llegamos los extras. La escena la habremos empezado a grabar que les gusta 9 y media, 9 y 40, 10 de la mañana, una cosa así. Y yo se la hacía como que... Como que movía como si fuera a comer, pero realmente nunca comía, porque calculé el tiempo para que justamente el momento que fueran a cortar la escena yo estuviera haciendo como... ¿saben? La escena terminó y todo, entonces cuando terminan las escenas, pues ya nos dan indicaciones, ¿no? Entonces yo no sabía qué hacer y yo solamente me quedé sentadito. Entonces yo escuché a lo lejos que alguien de la producción, el que justamente llamó primero a David Cepeda, le dijo, ¿dónde está tu libreto, David Cepeda? Le dijo, ¿dónde está? Le dijo, él se miró y le dijo, lo tiene él. Y me señaló a mí. Él, el niño que se parece a Carlos Baute. Y yo... Y yo solo fui como, hola, soy yo, sí, yo. El caso es que el señor de la producción se acercó y me dijo, ¿tú tienes el libreto? Y yo le dije, sí, señor. ¿Dónde lo tienes? Me dijo, le dije, en la espalda. Le dije, tenga. Y ya, pues le di el libreto. Y me dijo, ¿por qué lo pusiste ahí? Le dije, es que David Cepeda lo puso ahí. Y le dije, ah, bueno, está bien. Y ya, ¿no? Se fue el señor de la producción. En el momento que yo me levanté y me fui por mis cosas, donde tenía, ya saben que yo cargaba todo. O sea, si yo para irme un fin de semana cargo mil cosas, pues imagínense, yo me cargaba como para irme un fin de semana y me iba un día a grabar. Aviso de pasión, ¿no? Pues yo me fui caminando así muy feliz, como, ju, ju, ju. Yo terminé mi cena, estaba como que yo meditando qué me iba a poner o qué me iba a combinar para que me viera diferente. Y, este, entonces se me acercaron como tres, cuatro personas, que fueron las personas que me preguntaron como que, lejos, como que, hey, como que, qué me había dicho David Cepeda. Y justo se me quedaron a preguntarme qué me había dicho David Cepeda, porque ellos estaban así como que eran puras niñas. Entonces me dijeron como que, wow, David Cepeda te metió mano y te toquetió. Y yo dije, claro que no me toquetió. Le dije, sí, sí, te metió mano en la espalda. Y le dije, ah, lo que pasa es que me acomodó su libreto. Le dije, pues, para que no se viera. Le dije, y me dijeron, no, si me toquetea, me muero. Entonces fue súper cómico. Entonces, esto yo después, terminando la grabación, se lo fui a contar a mi mamá. Pues confié a mi casa. Y mi mamá, muerta de la risa. Y se lo conté a mis tías. Y mis tías muertas de la risa. Porque yo les contaba que justo yo me hacía grabando mi telenovela. Y me decían, ¿para cuándo es la novela? Y no sé qué, ¿no? Entonces, pues esta es la historia de cuando David Cepeda me metió mano. Realmente no me metió mano. No me metió mano. Y la verdad no creo que nunca vea este video de David Cepeda. Pero pues si lo ves David Cepeda, yo soy el niño que le dijiste que se parece a Carlos Baute. Y entonces nunca les había contado como que mis historias de telenovela. Que la verdad fue súper entretenido trabajar en la novela. Aunque nunca salía como que a cuadro, muy a cuadro. Hay como que vestigios donde sí me dio salgo a cuadro. Pero era Mike Wazowski literal. Entonces, espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustaría saber como que las demás historias que tengo de esta novela. O sea, de verdad, pídanmelo igual y lo armamos. Como que no sé, este formato de platicar. Como que igual les agrada. Como que nos olvidamos un poquito del maquillaje. Y como que les cuento un poquito de mi vida, ¿no? De cosas que me han pasado. Que han sido muy chisposas. Porque a mí me han pasado cosas que dices... Really? Pero bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado muchísimo. Les mando un beso grandote. Muchísimas gracias por verme. Por seguir suscribiendo. Por dejarme comentarios tan lindos. Si quieren platicar conmigo. Ya saben que tengo Instagram que es rawil.gobajoarchival. Es la red social donde estoy más activo. Y pues aquí no hay look que recrear ni nada de eso. Pero pues si viste abismo de pasión. Y si querés haberme visto en abismo de pasión. A lo mejor sí soy yo. Muy al fondo. Pero pues sí soy yo, ¿no? Les mando un beso grandote. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.